Ay, hijo de puta Bueno, hola gente de YouTube, estamos con un novio para el canal Hoy vamos a hacer un unboxing de este autito Que me lo compré por ahí Es un discalmétrico Bueno, no sé, son camiones de bomberos o algo por el estilo El tema ahora es cómo se abre Ah, lo bueno es que acá tengo una tijera A ver A ver, esta es tuya Ahí encontré el tema de la cinta Voy a abrirla lo más rápido posible antes de que se corte el video Porque no tengo tanto espacio, le expliqué eso como 10.000 veces Ahí está Ahora creo que se puede abrir Ahora No, está fascino Ah, 911 Vamos a llamar, eh Para un cual naturalmente nadie me contestó Pero bueno Ahí está, tiene como luz acá Se ve muy fascino Las ruedas están hechas en China Como siempre Y bueno Vamos a compararle con el tema de los autos que tengo acá atrás Vamos a empezar de menor a mayor Como tu hermano No No me van a afundar En este, este va a ganar Si te acasa En este tema te vas perdiendo Este puede parecer Pero no Y el tema es este Porque este puede tener la misma rueda Si es la misma rueda Son de la misma marca Pero bueno Luego tenemos Hot Wheels Que ahí si le supera por mucho Este Cuando le pensaba tirar Todo Y bueno Eso nomás Un boxinete autito Hecho en la concha de tu hermana Hecho en la concha de tu hermana Y bueno Ahí está Ahí le muestro Al menos el modelo No creo que se vea bien Porque está en Full H 4K Esto Y bueno Si quieren conseguir autos Llamen a este número Y así van a conseguir Este tipo de autos Y si llamen Y si llaman Dicen que le den mil autos Le van a dar El doble de esto Sería 400 Todo más o menos Y bueno Espero que le haya gustado Tu unboxing de este autito Y Like Y no sé Like por un unboxing Tu No 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 No